que tal amigos te saludan los amos estoy aquí sus compas de quinto sol aquí estamos en los estudios de quinto sol vinimos a pues que nos presentaran algo nos ofrecieron a hacer un dueto y por nos encantó la idea de mezclar los ritmos tratar de hacer algo nuevo algo de lo que está pegando ahorita de lo que está de moda de lo que se está hablando con el ponerse buenos pelos de lote este y estamos estamos muy contentos de hacer este dueto platica de qué se trata bueno básicamente es es una continuación de lo que es siempre quinto sol ha hecho nosotros la gente que sabe de quinto sol siempre hemos hecho canciones de nuestra gente no de la lucha de todo lo que está pasando y mucha gente nos preguntaba cabrones qué onda porque no hablan de eso y esto lo otro y básicamente neta que nosotros siempre hacemos cosas cuando se llega el momento no no porque si sale si estaba pasando eso no podemos decir vamos a una canción de esto y no queda o sea tiene que que llegar solita y pues ahí nos conectamos con el toro y su carnal y el vampiro y todos ahí la banda y este estamos haciendo una teníamos ya las ideas más o menos aplicamos en las vegas y no se hizo nada y después volvimos a ver las vegas y ya fue un hecho esta vez ya también ya estuvimos aquí en los estudios de quinto sol está muy contentos y viente que nosotros también antes de esto también nosotros sacamos un tema que se llama el muro de la vergüenza porque la verdad el muro que quieren hacer es una vergüenza para nosotros los mexicanos toda la gente latina estamos unidos y nos vamos a seguir uniendo más claro todas las marchas y con todo lo que está pasando hay que unirnos para apoyar esto que está pasando sí claro es importante es más estábamos grabando la rola prácticamente ya casi está no no sé qué acomodarla y todo y la porque lo íbamos a hacer el martes te acuerdas o lunes y estaba ronco y el trabajo no 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 era no era no era sobre sobre los roncos sino que el río que hace aquí hoy está demasiado frío y mucho viento mucho viento pero estamos muy contentos el tema se llama somos 11 somos 11 somos 11 y la verdad es el disco número 11 es el que o sea todo quedó no este siempre se dice que somos 11 millones de gente este indocumentada aquí y es el 11 algo de quinto solo quedó todo sabes que somos 11 como siempre hemos dicho ustedes somos nosotros y pues no no sólo es una canción ahora es todo el álbum y no no lo habíamos sacado ni nada de eso porque no se llegaban los tenían las ideas pero no no se llegaba no se concretaba todo ahora ya con la con el coro de los amos los bendicieron poniendo el coro ahí en su estilo de ellos y se unificó ellos ya hicieron una canción desde el muro de la vergüenza que les quedó chida chingona la canción si no la conocen chiquenla y ahora con lo nuevo de somos 11 cómo se llama la rola en realidad somos 11 no 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 la razón que está diciendo esto porque el álbum se llama somos 11 y tenemos una que dice somos 11 y la otra como la que grabamos con el chile al chile y somos 11 son dos canciones tan chidas las dos claro que sí nos encantaron de hecho pues nosotros no 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 tenemos el el estilo que traen ustedes es muy diferente a nosotros entonces para nosotros es un es un reto más un reto más para nuestra carrera musical para como personas también hacer algo bueno algo diferente algo totalmente que la gente se va a quedar sorprendida este estamos muy contentos ya lo terminamos nos va a falta hacer unos arreglos y este muy pronto lo vamos a estar mirando en todas las redes sociales tus redes sociales son quinto sol bueno básicamente quinto sol puntocam de ahí parten todos nosotros también tenemos los ambos oficial puntocam ahí pueden también parte todo pero en todo en todas partes estamos como los ambos oficial así es y quinto sol por vida y quinto solo con la cada de kilómetros básicamente ahí en la página de nosotros quinto sol puntocam y de ahí ven dónde está el facebook twitter y instagram y todo eso porque sabes que todo el tiempo está cambiando las cosas lo que no cambia es el la página de la página y de ahí pueden ver claro que sí porque el toro me dice lo que me me aventó me aventó lo voy a te voy a descubrir ahorita todo me aventé la invitación escribe acéptame de amigo en el myspace y fíjate tengo un chingo de seguidores y dije chinga me tuve que ir a hacer una página de myspace no chido chido ahí o sea las páginas y las 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 cosas siempre cambian así es de que la página oficial como se llama tu myspace myspace como se llama tu myspace ni me acuerdo la neta que no pero quinto sol puntocam quinto sol con la k de kilómetro claro que sí claro que sí muy contentos para nosotros eso es otro 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 triunfo más otro 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 bebé que viene ahí en camino como se dice estamos muy contentos para hacer veníamos a hacer una canción nosotros veníamos con la idea de hacer una canción y salimos haciendo dos canciones dos canciones y una viene media hip-hop que nos encantó es todo nosotros casi no no estamos en ese género pero nos encantó y de hecho aquí estamos a la orden cuando se ofrezca otra no igual funciona le damos o al rato te vienes con nosotros ya tenemos deuda dice que son dos canciones que tenemos que salir ahí con ellos pero es un honor también estar aquí con los amos ya sabes la música es universal claro ellos regional mexicano nosotros jepa pero regional para la raza y jepa para la raza así es de que no hay diferencia es lo mismo la misma bandera es toda la bandera somos todos mexicanos latinos y estamos apoyando esta esta de somos 11 la verdad estamos en un muy buen momento para sacarla por todo lo que está pasando estamos muy contentos por haber hecho este nuevo proyecto igualmente igualmente creo que es importante y llegó aquí como les estaba diciendo el martes la teníamos que hacer y el miércoles teníamos como ustedes saben bueno la gente que sigue a quinto sol nos íbamos a conectar en facebook live porque teníamos a cristina una de las voces de las voces de la frontera y cayó al puro chingadaso la escuchó y le gustó y vamos a apoyar se va a apoyar también a las las causas no y pues este ojalá ya la gente le guste porque pues salió del salió de lo que está pasando en realidad y estamos para cantar esa canción si algun dia nos invita a quien esté mirando el vídeo exactamente va a ser una marcha grande pues ahí estamos para echarle ganas ahí estamos para unirnos y hacer más fuerte bueno lo vamos a despedir muchísimas gracias por todo los amos quinto sol